En Navarra llueven ideas para el cambio. La era del mejoramiento está a punto de terminar. Y también la Navarra que llevamos años conociendo. La de la política de derechas. La que da la espalda a la ciudadanía. La de la imposición. La de la conculcación de derechos. La de la corrupción. La del opus. Queremos abrir un nuevo tiempo en Navarra. Es urgente. La sociedad así lo demanda. Para ello queremos crear una nueva herramienta política. Que sea capaz de impulsar el cambio político y social. Que lleve a la práctica otra manera de hacer política. Vamos a iniciar en Afarro A. Un proceso de debate para crear y llenar de contenido esa nueva herramienta. Un proceso de debate participativo. Este proceso quiere construir y cimentar. Las bases imprescindibles para que el cambio político y social tenga lugar. El impulso de la participación ciudadana. Para lograr el respeto de sus decisiones soberanas. Y la búsqueda de acuerdos y propuestas transformadoras. Que posibiliten empezar a superar. La situación de excepción que vivimos hoy en día. En los planos económico, social e institucional. Porque la situación de emergencia que padecemos. Hace imprescindible la articulación de las personas que queremos un nuevo modelo para Navarra. Para conformar nuevas mayorías que vayan más allá de las negociaciones entre partidos políticos. Para ello, creemos imprescindible tener en cuenta el trabajo diario del conjunto de la ciudadanía que ve necesario ese cambio. A nuestro entender, esa es la base de la construcción de una nueva mayoría popular. En Euskal Herria Bildu estamos plenamente implicadas en el impulso y puesta en marcha de ese modelo alternativo que necesita Navarra. Nuestra aportación consiste en compartir, debatir y acordar con miles de ciudadanas y ciudadanos las bases ideológicas que el cambio requiere. Y las propuestas concretas para realizarlo. Entre todas y para todas. Hemos dividido el proceso en dos tiempos. En esta primera etapa de diagnóstico, pretendemos analizar la realidad política, social, económica e institucional de Navarra. Queremos demostrar, con datos y poniendo negro sobre blanco, la situación de emergencia que padece Navarra. Para ello, vamos a editar la foto de la Navarra real sector por sector. Analizaremos el fracaso del modelo actual, poniendo a sus responsables frente al espejo de las consecuencias de sus políticas durante todos estos años. A partir de febrero, iniciaremos una segunda fase propositiva, en la cual seguiremos trabajando conjuntamente con todas las personas y organismos que vayan sumándose a esta iniciativa, para proponer las medidas imprescindibles para la superación de la situación actual y la creación de un nuevo modelo. Creemos que esta situación requiere de acuerdos valientes y transversales. Porque no podemos dejar nuestro futuro en manos de las mismas personas que nos han arrastrado a esta situación. Este proyecto tiene carácter estratégico, por lo que nos tomaremos el tiempo necesario para poder realizarlo bien. Nuestra perspectiva va más allá de unas posibles elecciones. Tiene como primer y único objetivo la creación de una nueva mayoría popular. No obstante, no perdemos de vista el clamor social que existe hoy en día para la conformación de un nuevo gobierno cimentado en propuestas transformadoras. La responsabilidad y el compromiso de Euskal Herria Bildu son dar los pasos necesarios para que esa situación se haga realidad. El proceso tendrá sus tiempos, pero pretende crear, impulsar y trabajar una nueva cultura política de relación y participación continua. El debate se va a articular en cuatro grandes bloques. Una sociedad que anteponga a la persona. Economía y hacienda. Sanidad. Política social. Empleo y seguridad social. Vivienda. Una sociedad en armonía con su entorno. Medioambiente. Soberanía alimentaria. Comercio y consumo. Industria. Organización territorial. Turismo. Una sociedad que fomente su cultura. Educación. Investigación y desarrollo. Euskara. Cultura. Deporte. Una sociedad garante de libertades. Participación. Pluralidad y migración. Igualdad. Juventud. Tercera edad. Derechos civiles y políticos. Organización político-administrativa de Nafarroa y gestión de las instituciones públicas. Relaciones públicas. Vuestra aportación es importante. Gota a gota conseguiremos una lluvia de ideas por el cambio en Navarra.